No sé en qué país se haya realizado este evento, pero sin duda alguna es un evento de circo, sin más, vamos a comentarlo. Vamos a comentarlo, pues básicamente se ha llevado a cabo en algún lugar del mundo, se ha llevado a cabo esto, ¿no? O sea, es como una jaula muy pequeña donde los peleadores están teniendo un combate de MMA, ¿no? Están teniendo un combate de MMA y ahí se ve que lo han noqueado, se ve que está lleno el lugar, si el lugar no está lleno, pues está casi repleto. Da la sensación de que es una pelea de exhibición o una pelea tipo... ¿Por qué lo digo? Me da la sensación de que es una pelea de exhibición porque, mira, estas columnas de acá, estas columnas que ves acá, Tiene que entender que ahí va la reja. Parece ser que, pues mira, desmontaron las rejas en breves, pusieron esto acá pequeño Y es una... No creo que todo el evento sea en esta reja así pequeño. No tendría sentido. No tendría sentido que sea así. ¿Esto qué es? Si llevamos a Lichal a entrenar con el entrenador de la mañana, seguro le gana a Francis. Así debe ser la UFC. ¿Esto qué es? Se sigue andando con todo, se sigue andando con todo... A ver, es que no hay espacio ni siquiera para correr. No se puede hacer nada. El árbitro está ahí de cerquita, pero... O sea... ¿Cómo es esto? Ahí parece que hubo un piquetalo, parece que hubo un problema, se detuvo. O sea, no entiendo nada. No entiendo nada. A ver, ¿es entretenido? Sí, es entretenido. Pero, ¿qué tanto esto...? Es... No sé. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Puedes desarrollar todo tu talento de artista marcial en una jaula de estas dimensiones? ¿Chat? ¿Te imaginas a Chimaet contra Holland en esa mini jaula? El presupuesto no alcanzó por una reja más grande. En esa jaula van a pelear Hasgula y Adul Razik. Si uno no corre peleando... A ver, ¿qué sucede? A ver, parece que continúa. No, no, esto es una locura, men. Uy, ahí le tocó, eh. Ahí lo tocó. Leg kick. Otra leg kick. Sigue encuadrándose. Matada. A ver, ya están cansados. Ya están cansados. ¿Por qué están cansados ya? Porque al estar intercambiando golpes constantemente en un espacio reducido, pues como que lo dejas todo ahí y ya te cansas. Pero lo repito, me sorprende que esto esté aquí repleto de gente. Esto seguramente fue en Polonia o en algún lugar de Europa, seguramente. Seguramente. Oh, buena mano derecha. Ahí le pega. Ahí las peleas no duran ni un minuto, chat. Ahí las peleas un minuto no duran. ¿Esto qué es? Sí, siguen pateando. Se quedan, les digo, o sea, no sé qué tan atractivo sea eso. No, no sé qué tan atractivo es. A ver, si es una pelea callejera, sí. Pero se nota que es una promoción decente. Que tienen acá las columnas para poner sus rejas después. No sé, men. Pelea de guerreros y guerreras. Lo bueno es que con una cámara ya basta. Ese debió ser la jaula para Chandler Gaethje. Solo de Sen ya corre como corrió contra Romero. Muy, pero un poco más grande. A ver, ya se está acabando el tema. Bueno, el men ya está cojeando y todo. O sea, se terminó el primer round. Ok, pero en serio. Esto la gente se lo toma en serio. Bueno. No hay más videos. Solamente quedó ese. Solamente quedó ese. Pero bueno, las MMA cada vez más locas. Cosas nuevas se ven. Me gustaría saber qué te pareció ese enfrentamiento entre esos dos peleadores en un espacio tan reducido como ese. ¿Te gustaría ver una pelea de UFC? ¿Qué es eso? ¿Una jaula? ¿Una jaula tan pequeña? Déjamelo en la caja de comentarios. Te estaré leyendo. Recuerda que ya te puedes hacer miembro del canal. Así es. Es muy sencillo. En la página principal te aparece este botón azul que dice Join o en español unirse. Una vez estás aquí y le das click. Tendrás esta ventana por acá que te dirá los beneficios que tienes. Te lo dejo acá en escrito. Además que contarás con una insignia solamente para miembros que irá cambiando según los meses que tengas como miembros. Emojis solo para miembros. Mientras más miembros seamos, más emojis tendremos. El precio son 3 dólares al mes y este tipo de apoyo nos permitirá seguir creando contenido. Muchas gracias por todo el apoyo.